Desde dentro Bailar desde casa me hace sentir Creativa Incómodo Observadora Motivada Pero para mí, bailar desde casa Expontaneidad Desmotivada Observadora Exponer mi intimidad Feliz Ir encontrando nuevas posibilidades Desmotivada Creativa Curiosa Introspección Liberal Regional Red Deferciclinas Red Red Descone Black Red 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Reconocer espacios. Conexión. O ir encontrando nuevas formas. Introspección. O ir encontrando nuevas formas. Liberación. O ir encontrando nuevas formas. O ir encontrando nuevas formas.